Una de las lesiones más comunes en el voleibol es el esguince de tobillo y la mayoría de las veces pasa cuando bloqueas o rematas y pisas a un compañero o algún adversario y tu tobillo se dobla. Esto puede terminar en un golpe bastante leve o una lesión muy grave. ¿Pero qué dice el reglamento acerca de pisar al compañero? ¿Es falta? En el reglamento esto se menciona como penetración debajo de la red, en el cual dice que se permite penetrar en el espacio adversario siempre y cuando esto no interfiera con el juego. Y en la penetración más allá de la línea central está permitido tocar con el pie o los pies el campo adversario siempre y cuando él o los pies que penetran siempre permanezcan en contacto con la línea central. Entonces si dos jugadores caen sobre la línea y se pisan no hay falta. Lo que pudiera hacer falta es que este contacto impidiera a alguno de los dos jugadores jugar el balón. También está permitido tocar el campo adversario con cualquier parte del cuerpo por encima de los pies a condición de que esto no interfiera con el juego adversario. Entonces es falta cuando pisas con el pie el campo adversario y el pie no esté en contacto con la línea central. Por ejemplo en alguna jugada la parte superior de tu cuerpo entra en contacto con la cancha del equipo adversario. Esto no es falta siempre y cuando esto no interfiera con el juego del rival. Entonces la jugada continúa. Entonces más allá de que sea falta o no siempre tenemos que ser muy cuidadosos en nuestra manera de bloquear y de rematar. Porque si no lo hacemos de la manera correcta podemos lesionar a algún compañero. Fíjeme para más información del voleibol y voleibol de play.